El acusado Martín Pradenas estará presente en el tribunal durante todo el tiempo que dure el segundo juicio oral en su contra, donde está acusado de dos delitos de violación y cinco delitos de abuso sexual, contra mayores y menores de 14 años. Las agresiones sexuales, indicó el Ministerio Público, las cometió entre los años 2010 y 2019. En la primera jornada de este segundo juicio oral, la defensa solicitó que al acusado se le retirara la cazaquilla amarilla de imputado. El fiscal Miguel Rojas, quien investigó el caso, reiteró que todos los hechos por los cuales está acusado Pradenas se conocieron tras el suicidio de una joven universitaria en Temuco, y recordó que esta causa tiene una trascendencia especial para la justicia porque se trata de análisis judiciales y de pruebas con perspectiva de género. Se trata de episodios múltiples de violencia contra la mujer, en los que el acusado se aprovecha de la situación de desigualdad, de vulnerabilidad en los que se encontraban cada una de las víctimas, y porque al tratarse de episodios múltiples y reiterados de violencia contra la mujer, es imperativo para todos los que nos encontramos esta mañana en la sala y quienes vamos a estar cada una de estas jornadas, desarrollar nuestros análisis, nuestras alegaciones, nuestros pronunciamientos con perspectiva de género. Uno de los abogados defensores, Marcelo Pizarro, resaltó aspectos de la vida de Martín Pradenas para señalar que se trataba de una persona que tenía una vida normal. El profesional argumentó que aquí se construyó un caso para condenar con evidencia y peritajes sesgados. Se construye un caso para condenar, de eso se trata este juicio. En efecto, la investigación criminal de los hechos que hoy se someten a juzgamiento penal se basa en sesgos, sesgo policial, sesgo pericial y sesgo respecto a la figura de nuestro representado Martín Pradenas de Ur. El segundo juicio oral contra Martín Pradenas se prolongará por 37 jornadas y se espera que concluya el 14 de junio. La sala del tribunal oral en lo penal la integran la jueza Rocío Pinilla como presidenta, la magistrada Karina Rubio y el juez José Rau Atria, quien redactará el fallo.